El presupuesto no pasó. Esta madrugada por 117 a 112 votos, la oposición consiguió devolver el proyecto a comisión. Antes hubo diputados que hablaron de ausencias sospechosas en sus propios bloques y dos legisladores opositores denunciaron ofertas del gobierno nacional para cambiar sus votos. Se vota la suba del Cospel. El Consejo Deliberante trata esta mañana el aumento en el boleto del transporte urbano. El oficialismo contaría con los votos necesarios para aprobarlo. Agrupaciones de izquierda marcharán por el centro en rechazo a la suba. El suba llegó al Consejo. La municipalidad envió el proyecto para que se habilite la obra. Contempla cuatro ramales con un recorrido total más de 18 kilómetros. La financiación correría por cuenta del consorcio chino y del Estado Nacional. Debate abierto. La legislatura hará audiencias públicas por el proyecto de ley de educación. Será este mes en Córdoba Capital, Río Cuarto, San Francisco y Cruz del Eje. Por la tarde, alumnos secundarios y universitarios harían una nueva marcha por el centro. Giro de Reutemann. A través de un comunicado, el senador santafesino anunció que se aparta de la mesa que conduce el peronismo disidente. Sin mayores precisiones, dijo que se debe a que han surgido diferencias en cuanto a la coyuntura política. Por ahora, sin trasplante. Ninguno de los cuatro donantes vivos de la gemela Soviedo resultó apto para el procedimiento. Las chicas siguen en lista de espera para recibir el trasplante pulmonar de un donante cadavérico. La Copa Toma Forma. Esta tarde se sortearán los grupos de la Copa América en la ciudad de La Plata. Ya está definido que Argentina y Chile estarán en el grupo A, Brasil en el B y Uruguay en el C. El presidente de la Liga Cordobesa viajará a la ceremonia y buscará una semifinal en el Chateau. ¡Gracias!